Todos conocen a Pablo Escobar como el hombre que no aceptaba un no por respuesta. Ganó poder a través de sobornos y violencia brutal. Si rechazabas su soborno, no solo serías asesinado, sino que también tu familia. De manera similar, el Mencho se elevó de la pobreza a la riqueza. Hoy es un notorio capo de la droga y líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, conocido por sus tácticas brutales que incluyen asesinatos masivos, asesinatos selectivos y tortura. A pesar de que ambos son criminales famosos por el tráfico de drogas y la violencia, manejaron sus carteles de drogas de manera completamente diferentes. Pero antes de entrar en eso, echemos un vistazo a donde comenzó todo. El verdadero nombre de Mencho era Rubén, pero lo cambió a Nemesio en honor a su padrino. Tuvo muchos otros alias a lo largo de su vida encubierta. Mientras que Pablo Escobar solo tenía un nombre, Pablo Escobar. El padre de Pablo Escobar era un granjero y su madre una maestra. La familia de Escobar se mudó de Envigado, Colombia, un suburbio de Medellín. Pablo dio su primer paso hacia una exitosa carrera en el contrabando de drogas, vendiendo diplomas falsos, contrabando y robando lápidas para revender. A partir de ahí, se unió a una banda de roba autos, lo que resultó en su primer detención en 1974. Su objetivo en la universidad era convertirse en abogado penalista, político y eventualmente presidente. Pero no fue posible debido a la falta de dinero. Los padres de El Mencho eran granjeros en Aguililla, Michoacán. El Mencho emigró ilegalmente al estado de California en los años 80, y su travesía de ser recolector de aguacates de niño hasta convertirse en el jefe del grupo delictivo organizado Cartel Jalisco Nueva Generación, conocido como Cuatro Letras, comenzó. En 1996, a los 19 años, El Mencho fue arrestado por primera vez por propiedad robada y llevar un arma cargada. Permaneció en las sombras, cruzando las fronteras entre Estados Unidos y México, tal como alguien que sale frutitivamente en medio de la noche a la cocina, haciéndolo parecer súper fácil. Probablemente tenía una lista de nombres escritos para elegir para sus viajes. Durante este tiempo, la DEA y los investigadores mexicanos creían que se habían involucrado con bandas de metanvetaminas y heroína junto con su cuñado, Abigail González Valencia. El Mencho fue deportado varias veces a México, pero logró hacer su camino de regreso a San Francisco. Fue arrestado nuevamente en 1992 por cargos federales de drogas en Sacramento, California. El Mencho, de 26 años, y su hermano Abraham estaban en un bar para una transacción de heroína. El Mencho fue suficientemente astuto para darse cuenta de que era una trampa de la policía. Una conversación interceptada reveló que le dijo a su hermano que los compradores entregaron billetes perfectamente apelados en lugar de sueltos. Ambos fueron arrestados y el Mencho insistió que era inocente. Se le ofrecieron opciones. Si se declaraba no culpable, su cuñado enfrentaría a cadena perpetua. Se declaró culpable para proteger a su hermano de la prisión de por vida. Y fue sentenciado a cinco años de prisión en el Centro Correccional Big Spring en Texas. Fue puesto en libertad condicional y deportado una vez más a México a la edad de 30 años. Volvió a sus viejos hábitos y fue a Tijuana, una ciudad fronteriza para las bandas narcotraficantes mexicanas en guerra. Se convirtió en una amenaza para la organización Arellano Félix y le ordenaron que se fuera. Después de todos los delitos en los que estuvo involucrado, supuestamente decidió unirse a las fuerzas de policías locales de Tomatlan. Pero probablemente pensó que un buen tipo no era divertido y le dejó la policía para unirse al cartel Milenio. Después de regresar a su Michoacán natal, se submergió en el cartel al casarse con la hermana de uno de los líderes del clan, Rosalinda González Valencia. El cartel Milenio formó los Queenies y se unió con los proveedores de cocaína colombianos. Comenzaron a enviar drogas desde México a los Estados Unidos. El Mencho ascendió lentamente al poder. A diferencia de El Mencho, Pablo se quedó en Colombia y no se mantuvo en las sombras ni usó alias. Recurrió a delitos violentos por dinero. Empleó a peligrosos criminales para secuestrar personas y exigir rescates. Su banda se hizo conocida por el secuestro del empresario Diego Echavarría, quien fue finalmente asesinado. Escobar recibió un rescate de 50 mil dólares. Fue entrenado en el crimen organizado antes del auge del tráfico de la cocaína en Colombia a mediados de la década de los 70. Fabio Restrepo, uno de los primeros narcotraficantes de Colombia, enviaba alrededor de 40 a 60 kilogramos de cocaína a Miami una o dos veces al año. Y en 1975 fue asesinado y Pablo tomó su mercado y negocio. Un año después, durante su arresto, agentes del DAS encontraron 39 kilos de cocaína en la llanta de repuesto del auto de Escobar. Logró cambiar al primer juez y sobornó al segundo juez, por lo que fue liberado junto con otros presos. Al año siguiente, el agente que arrestó a Escobar fue asesinado. Escobar continuó coludiendo con la ley en el mismo patrón. Su estrategia era conocida como plata o plomo, dinero o balas. A mediados de la década de los 70, la organización criminal de Escobar fue descubierta y posteriormente se le conoció como el Cartel de Medellín. Para finales de 1978, se contrabandearon alrededor de 19.000 kilogramos de cocaína bajo las narices de todos. A diferencia de El Mencho, quien trabajaba con su cuñado, los socios notables de Pablo eran los hermanos Ochoa, Jorge Luis y Fabio. A medida que aumentaba el número de adictos al crack en Estados Unidos, organizaba más envíos, rutas y redes de distribución en el sur de Florida, California, Puerto Rico y muchas otras partes del país. Él y el cofundador del cartel, Carlos Leder, desarrollaron un nuevo punto de transbordo en las Bahamas. Una isla llamada Norman's Cave, al sureste de la costa de Florida. Según algunos informes, valía aproximadamente 25.000 millones. Tenía un estilo de vida lujoso, incluía una finca de 7.000 acres llamada Haciendo Nápoles. Se dice que costó 63 millones y contaba con una cancha de fútbol, estatuas de dinosaurios, lagos artificiales, una plaza de toros, una pista de aterrizaje y una cancha de tenis. La propiedad también tenía un zoológico que albergaba a más de 200 animales, incluyendo jirafas, hipopótamos, camellos, entre otros. Muchas de las criaturas fueron contrabandeadas al país en aviones de droga de Escobar. Mientras que Escobar tenía un zoológico en su propiedad, el mencho era como un fantasma. Rara vez era visto en público y sus fotos de búsqueda son viejas y borrosas. No mostraba su riqueza como otros capos históricos, corriendo a toda velocidad por las calles de México en Lamborghinis. Él estaba más interesado en el poder que en el dinero. Pasaba la mayor parte del tiempo a caballo en las montañas de Jalisco o disfrutando corridas de toros, peleas de gallos. Milenio estaba contento de tener a un hábil sicario en su equipo. Dejaron que el mencho liderara una de sus cédulas en Guadalajara como líder de un escuadrón de asesinos. Apuntaron al cartel de los Zetas, donde se les conoció como los Matacetas, declarando proteger a los residentes del cartel. Los locales se sorprendieron por el mencho, quien resultó ser aún más violento de lo que pensaban. El cartel milenio trasladó su sede a Guadalajara, también conocido como el Silicon Valley mexicano. Después de recibir amenazas y ataques de sus enemigos, el mencho tenía grandes expectativas del cartel del milenio y esperaba ocupar el puesto importante en él. Sin embargo, algunos líderes, incluyendo Oscar Orlando, fueron arrestados en 2008 y 2009. ¿Se creerá acaso que el mencho se sentaría a esperar y relajarse? Después de los disturbios en el cartel, fue violento y organizado. Y así es como llegó a la cima. El gran cartel milenio se dividió en dos. Un lado se llamaba La Resistencia, mientras que el otro, encabezado por Mencho, se conocía como Los Matacetas. La Resistencia acusó a Los Matacetas de entregar a Oscar Orlando a las autoridades. La violencia y la masacre siguieron y los dos grupos lucharon por el territorio. El grupo de El Mencho lanzó una campaña de propaganda contra sus enemigos, denunciando las extorsiones que otras pandillas rivales cometían contra civiles y autoridades gubernamentales. Eventualmente, Los Matacetas ganaron la guerra y consolidaron la influencia en el occidente de México. El nacimiento del cartel Jalisco Nueva Generación también trajo consigo el caos y la violencia que pronto estallarían en el Estado de México. Actualmente, El Mencho controla varios puntos claves de tráfico de droga y rutas de México y ordena el jefe de plaza, Ocapo. Su cartel domina una gran parte de Guadalajara y controla los alrededores del Estado de Jalisco, así como otros estados como Colima y Michoacán. El cuatro letras se ha expandido a la mayoría de los 32 estados de México, con autoridad creciente en Tijuana y en Ciudad de México. El cartel Jalisco Nueva Generación creció mediante la expansión territorial y se convirtió en una de las principales organizaciones criminales de México. El Mencho se convirtió en uno de los criminales más buscados. Era conocido por sus exhibiciones agresivas y sensacionalistas de violencia pública. Usa la extrema brutalidad como los baños de ácido, el canibalismo y las decapitaciones para infundir miedo en sus víctimas. Se grabó una llamada telefónica entre El Mencho y un policía no identificado. Muchas de las grotescas y escalofriantes imágenes son publicadas en línea, incluyendo videos de asesinatos y torturas. Imágenes de cuerpos colgando en YouTube, Twitter y Facebook. Operan en ocho estados, Jalisco y áreas cercanas. Combate a grupos rivales de drogas en Morelos, Guerrero y Michoacán. A nivel internacional, se les ve bastante bien. Tienen vínculos con grupos criminales en Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y África, donde el tráfico de cocaína y metanfetamina es su principal enfoque. El cartel utiliza rutas del Pacífico para mover drogas, importando cocaína de Colombia y fentanilo de China. Tiene contactos en Colombia, Perú, Bolivia y en todo Centroamérica y Estados Unidos. La inmigración ilegal valió la pena para El Mencho. Las drogas y la violencia de El Mencho y el Cuatro Letras se extendieron mucho más allá de la frontera entre Estados Unidos y México. Se ha descubierto su presencia en al menos 35 estados. El gobierno estima que el grupo de El Mencho tiene alrededor de 50 mil millones en activos totales. El cuñado de El Mencho fue arrestado en el 2015. Era habilidoso en la estrategia de cambios en el consumidor y el mercado. Cambiaron de la producción de metanfetamina a heroína y fentanilo en base a las demandas del consumidor. El fentanilo, una droga mortal que es 50 veces más fuerte que la heroína, ha superado a la heroína como troca ilícita más consumida en Estados Unidos. Mientras Escobar era conocido por el tráfico de cocaína, el cartel de Medellín de Escobar fue responsable por 80% de la cocaína que se enviaba a Estados Unidos. El Mencho viajaría por Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit principalmente por montañas y terrenos rurales para escapar de las fuerzas de seguridad. Las autoridades dicen que tiene un círculo interno de mercenarios altamente capacitados con entrenamiento militar anterior. El segundo círculo de seguridad es más grande y sirve para notificar al círculo interno de actividades sospechosas. En octubre de 2018, se anunció una medida conjunta de aplicación de la ley contra el cuatro letras y la recompensa del Mencho se aumentó por 5 millones. Este aumento fue uno de los más grandes en la historia del programa de recompensas por narcotráficos. Mientras que el Mencho era hostil y siempre se escondía, Escobar se involucró en la filantropía en Colombia. Gastó millones desarrollando los barrios más pobres de Medellín, construyendo carreteras, campos de fútbol y complejos de viviendas. Debido a su trabajo caritativo, era conocido como el Robin Hood Paisa. Ingresó a la política en la década de los 70, participó en la formación del Partido Liberal de Colombia y llegó al Congreso colombiano en 1982. El nuevo ministro de la Justicia acusó a Escobar de actividad criminal desde el principio. El líder liberal, Luis Carlos Galán, expulsó a Escobar del partido. Escobar no parecía desempeñarse bien en la política y se retiró en 1984. Olvidaron con quién se metían. Ambos fueron asesinados por sus órdenes. Escobar fue responsable de matar unas 4.000 personas, incluyendo unos 200 jueces y 1.000 policías, periodistas y funcionarios gubernamentales. Luis fue asesinado en 1989 y Escobar colocó una bomba en el vuelo 203 de Avianca en un intento de asesinato del sucesor de Galán, César Gaviria Trujillo, quien perdió el vuelo y sobrevivió. La explosión mató a 107 personas, incluyendo a dos estadounidenses. El gobierno convenció a Escobar de entregarse y cesar su actividad criminal a cambio de una sentencia reducida y un mejor tratamiento durante su cautiverio. Se entregó en 1991 a las autoridades colombianas. Escobar estaba en su propia prisión privada de lujo llamada La Catedral. No solo tenía una discoteca, sauna, cascada y un campo de fútbol, sino también computadoras, máquinas de fax y teléfono. Después de que Escobar torturara brutalmente a dos miembros del cartel en La Catedral, las autoridades decidieron trasladarlo a una prisión real. Escapó cuando sus hombres se enteraron de antemano. El Mencho escapó de la persecución de la Policía Federal Mexicana varias veces con tácticas planificadas, incendiando 37 vehículos una vez para bloquear las carreteras. Un asociado más cercano al Mencho fue asesinado en respuesta a lo cual el cuatro letras atacó a las fuerzas policiales sin dudarlo, matando a 15 policías e hiriendo a más de cinco en otro incidente. Ese mismo día, el jefe de la policía del Zócalo de Torres fue objetivo y asesinado por el sicario de El Mencho. Un mes después, el gobierno mexicano lanzó la Operación Jalisco para capturar a los líderes de los carteles de Jalisco. Sus hombres fuertemente armados derribaron un helicóptero del ejército, matando nueve soldados. Prendieron fuego a 39 autobuses y 16 gasolineras. El Mencho escapó ileso. El 2 de diciembre de 1993, Escobar celebró su 44 cumpleaños sin una fiesta, disfrutando de un pastel, vino y marihuana. Al día siguiente, se lanzó una intensa búsqueda por las Fuerzas Especiales Colombianas con ayuda de Estados Unidos y traficantes de drogas. Descubrieron su escondite en Medellín. Escobar y sus guardaespaldas lograron llegar al techo del edificio. Después de una persecución y disparos, lo hirieron de muerte. Algunos piensan que Escobar se quitó la vida. El capo de la droga que iba a ser extraditado a Estados Unidos después de su arresto, dijo una vez. Prefiero tener una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos. Después de la muerte de Escobar, el cartel de Medellín se desintegró. El mercado de la cocaína fue tomado por el cartel de Cali, cuando sus líderes fueron capturados. Mucha gente lamentó su muerte durante días, ya que era su Robin Hood y había ayudado a muchos pobres en la ciudad. Alrededor de 25.000 personas asistieron a su funeral. El rey de la cocaína fue enterrado en el cementerio Montesacro. Se informó que el mencho sufría de enfermedad renal. Había construido un hospital en una aldea remota para su tratamiento regular. En febrero de 2022, hubo informes confirmados de que el mencho había muerto de un paro respiratorio mientras recibía tratamiento en un hospital privado en Guadalajara. Aunque no hay pruebas concretas para demostrar que está muerto, el fantasma todavía podría estar merodeando por los terrenos de Jalisco. Gracias por ver el video.